Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal YoYo el despertar de la conciencia. Hoy día 1 de julio del 2024, día lunes. El lunes está regido por el planeta de la luna. El planeta de la luna es un planeta de sentimientos, de instintos, de precondiciones, de misterios. ¿Verdad amigos? Y el bendito arcángel que domina hoy lunes es el arcángel Jofiel. El arcángel Jofiel es un arcángel que nos da sabiduría divina, amigos. Hoy he puesto una velita de color violeta para ir transmutando toda energía discordante porque pensar que al ser un año kármico hay muchas entidades, parásitos, larvas astrales, bajas frecuencias y esta música que he puesto precisamente para desbaratar todas estas bajas frecuencias para destruirlas con la llama violeta nos van a ayudar a hacer esta tirada energética de hoy lunes, amigos. Lo primero que vamos a hacer hoy, amigos, es cambiar el angelito para ver cuál es el angelito que nos va a acompañar en todo el mes de julio porque el que teníamos del mes de junio ya se tiene que cambiar. Hemos estado con el ángel Micael, que es el atributo que tenía, bueno, que tiene es Dios, virtud de Dios y el don dispensado es organización, viajar seguros y protección de los políticos. Este es el que nos ha acompañado en este mes de junio y ahora, amigos, vamos a barajar las cartas para ver cuál es el angelito que nos va a acompañar en todo el mes de julio. Vamos a ver... Vamos a ver... Gracias, gracias, gracias. Vamos a ver... Vamos a ver cuál será el que nos va a acompañar, amigos, en este mes de julio del 2024. Vamos a ver... Bueno, amigos... Vamos a ver cuál es el angelito que nos va a acompañar en este mes de julio. Gracias, gracias, gracias. Bueno... Curioso, nos va a acompañar el ángel Chabuillag. El atributo es Dios que da con generosidad. Y el don dispensado que tiene este ángel Chabuillag es curación, salud y contra la esterilidad. Amigos, viene con un vestido violeta. Es un ángel de sanación. Es el atributo, dice, Dios que da con generosidad, curación, salud y contra la esterilidad. Muy bonito. Este es el que nos va a acompañar todo el mes de julio, amigos. Lo vamos a dejar aquí. Y ahora ya vamos a empezar. Hoy, amigos, voy a empezar con las cartas mágicas. A ver si nos pueden dar alguna pista de cuáles son las energías que nos van a acompañar en esta tirada energética. Vamos a ver. A ver, ¿salta algún, amigos? Que nos den las pistas. Bueno, han saltado unas cuantas. Al final tenemos la carta de la alegría. Vamos a ver, amigos. Otra vez el gato. Este gato está siempre con nosotros. Puede ser una mascota incluso que haya... Bueno, que se haya marchado a otra dimensión, pero que está como guardián, amigos. Lejos. Octubre. ¿Verdad? ¿Verdad? Quizás. Aborto. Odio. Y febrero. Aquí nos está hablando de quizá una mascota, amigos, que dice que está lejos, pero que en octubre se sabrá una verdad. Y que quizás habrá un desbaratamiento, que es esta carta de aborto, ¿no? Como de rompimiento de un odio que hay hacia el consultante en el mes de febrero. Vamos a ver. Como habíamos acabado con la carta, acordaros, la del final, alegría, pues tampoco veo que sean tan malas cartas. Vamos a ver lo que nos dice el oráculo de Lenormand. Vamos a ver, amigos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. De momento ha saltado una, amigos Vamos a ver si salta alguna más Y si no nos quedaremos con esta que ha saltado Bueno Han saltado dos Al final en el corte sale la figura del zorro El zorro es una persona astuta Que lo que busca es un provecho para sí misma Y si puede ser dañar, ¿verdad, amigos? Desgraciadamente, porque a mí siempre me ha encantado El zorro del principito, pero bueno Y aquí te sale que hay una lealtad En lo que serían los ancestros Lealtad, la carta del perro y la carta del árbol ¿Qué significan los ancestros? La lealtad de los ancestros, amigos Vamos a dejarlo ahí Y ahora vamos a sacar Las cartas de la Raider Vamos a ver Vamos a ver Gracias, gracias, gracias A ver si salta alguna, amigos Cuando salta alguna es porque las cartas ya están preparadas Si no voy a cortar Si no voy a cortar Es una carta de la carta del amor Que es una carta de regalo De generosidad De donaciones De dinero también, amigos pero también es una carta de amabilidad, de prosperidad, es la carta del recibir, con gratitud, amigos. Vamos a dejarla aquí, vamos a ver, mira, y cortamos con las buenas noticias en asuntos económicos. Bueno, seis de oros, cuatro de copas, dos de espadas, la carta del loco, cuatro de espadas, sota de copas, nueve de bastos, ocho de espadas, caballero de copas, as de copas, la carta del karma, la sacerdotisa, la empecatriz, siete de oros, nos quedan cuatro más, amigos, la reina de bastos, diez de oros, seis de espadas, y as de bastos. Esta era la carta de las buenas noticias en asuntos financieros, amigos. Vamos a ver de qué se trata hoy. Bueno, aquí lo que nos está diciendo, amigos, es que marcado hay dos figuras. Una sería una sacerdotisa y una emperatriz, que yo diría que es la misma persona, en diferentes facetas, la sacerdotisa como persona intuitiva, con conocimiento interior y espiritual, y, bueno, una sabiduría esotérica, ¿verdad? Y la emperatriz como la persona, bueno, armónica, creativa, maternal, ¿verdad? Sabéis que la emperatriz es la que tiene las cuatro reinas de la baraja. La persona que conecta con la abundancia ilimitada del universo sería la emperatriz. Y la sacerdotisa es la persona que tiene este conocimiento interior para poder encontrar esta mejor versión. Pero también, amigos, tenemos aquí a una reina de bastos que, bueno, no es una persona muy confiable, ¿verdad? Y aquí te dice, mira, a esta sacerdotisa o emperatriz, ¿verdad?, le vienen regalos con bastante generosidad y donaciones, puede ser, porque ha sido una persona con mucha resiliencia, el universo ha visto que ha pasado las pruebas que le ha ido poniendo y ha pasado, quizá, de ser cualquiera de las reinas, porque tiene los cuatro palos de todas las reinas de la baraja, a una sacerdotisa y después a una emperatriz. Ciertamente, amigos, todos estos regalos y generosidad le vienen porque ella ha sido una persona que, desgraciadamente, cuando todavía no estaba en el rango de emperatriz, pues, bueno, sufrió de cansancio de tantas trabas, de tantas, sobre todo a nivel emocional, ¿verdad?, y también porque no podía ver con claridad, puesto que este dos de espadas es una carta que nos está hablando de indecisiones, de el quizá, pero también te está diciendo que como siempre había sido una persona que era un espíritu libre, ¿vale?, después de haber pasado una serie de estrés o sensaciones de agobios o sobrecargas, ¿verdad?, que se convirtió en esta sacerdotisa. La sacerdotisa siempre fue una persona, bueno, pues, que, aparte de ser su mejor versión, se interesó mucho en el aprendizaje para poder gestionar sus propias emociones y las emociones de las personas que se le acercaban para que ella tuviera un conocimiento de gestión de emociones, es lo que se llamaría, bueno, vulgarmente, comúnmente, ¿vale?, inteligencia emocional, amigos. Al ser una persona que se preocupó mucho después de lo que había pasado, que lo pasó bastante mal en su momento, pero quedar como un resiliente, una persona que, bueno, perseverante, que, bueno, sacó fuerzas de donde pudo para poder continuar adelante, aunque estaba cansado, este regalo que le viene es del universo, porque ella, en cierta manera, ha podido liberarse o encontrar soluciones a lo que era su vida, para entendernos, y tomar este control de su propia vida. A partir de este momento que esta figura se convierte en una persona resiliente, para entendernos, todavía no está convertida en emperatriz, pero bueno, allí va, ya escapa, ya tiene esta liberación de quizá estas personas que la querían tener, pues, en frustración, en cansancio, ¿vale?, y cuando escapa y encuentra esta libertad, esta liberación emocional, es cuando empieza a venirle, pues, como muchas ideas inteligentes, pasar acción de cosas que tenía en su mente, y también un nuevo comienzo en cuanto a lo que serían relaciones interpersonales o incluso de pareja, amigos. Cuando esta persona, que después llega a ser emperatriz, pero que ya estaba culminando en lo que era la sacerdotisa, toma este control de su vida y escapa con esta liberación, es cuando la rueda de la fortuna, amigos, gira a favor del consultante y empieza a recibir todas sus bendiciones. Bendiciones que ella sabrá gestionar muy bien, porque sale como la figura de una sacerdotisa, amigos, y la sacerdotisa es la persona que tiene este conocimiento del mundo espiritual. A raíz de que esta rueda de la fortuna gira y esta sacerdotisa le comienza a venir todas sus bendiciones, que por H o por B habían estado frenadas, porque esta es la carta también del estancamiento, ¿vale?, culmina con la figura de la emperatriz, que es la faceta que quizá esta sacerdotisa todavía no había podido alcanzar. Al mismo tiempo dicen que todas las inversiones que había hecho anteriormente esta sacerdotisa y emperatriz, que no le habían dado frutos, porque había personas o situaciones que estancaban o retrasaban, empieza a dar frutos de todo el trabajo que había hecho. Aquí te dice que hay una reina de bastos mal aspectada, que seguramente es una de las personas que colaboró al 100% en este estancamiento o en esta oposición de que esta figura de emperatriz o sacerdotisa pudiera llegar a culminar con sus proyectos, con sus deseos o con sus... Bueno, con todo lo que ella realmente había estado trabajando y que se le había estancado, parece como que ahora que ve que la emperatriz o sacerdotisa está saliendo porque se ha liberado, esta figura que podríamos decir que es una inhumana y desalmada, que no tiene alma, pues bueno, quiere hacer como una propuesta a nivel de sentimientos, a nivel de sentimientos, como si yo no he hecho nada, soy una persona muy inocente, te diría esta reina de bastos al revés, pero esta es una, porque hay varias amigos, yo diría que más de 10, una de las personas que estancó durante mucho tiempo en un pasado a este espíritu libre que lo quería realmente enfermar, ¿verdad amigos? Pero siempre con el peladientes del cómo estás, cómo te encuentras, para ver si sus trabajos funcionaban o no, y en el fondo lo que deseaba era lo peor para esta persona. El universo que todo lo ve, dice, no, no, dice, esta persona va a recibir sí o sí sus bendiciones, ¿por qué? Porque ha sido una persona resiliente y porque se ha ganado el rango de emperatriz, ¿vale? Entonces, esta reina de bastos mal aspectada, que le debe faltar un hervor, porque normalmente esta gente que vive la vida de los demás sin preocuparse de la suya, al final lo pierden todo, amigos, después la miraremos exactamente, está diciendo, bueno, si en algún momento hay alguna cosa que no se hizo bien, ahora lo queremos como arreglar, ¿vale? Y te dice, yo lo quiero hacer de esta manera, esta, ¿eh? Esta que había sido artífice, amigos, es que es alucinante. Dice, yo lo quiero hacer de esta manera porque la idea que yo tengo es de marcharme a otro sitio, porque necesito, bueno, pues como restaurarme, ¿eh? Y la sacerdotisa o emperatriz, bueno, le parece, no sé qué le va a parecer, amigos, porque aquí hay un nuevo comienzo de alguna cosa que se va a empezar, pero yo, la verdad, no creo en ningún momento que la propuesta de esta reina de bastos vaya a ser aceptada por esta sacerdotisa o emperatriz. ¿Por qué lo hace, diréis, esto esta mujer ahora, estas horas de... Bueno, que lo había podido hacer hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Bueno, pues porque, mira, el karma se ha manifestado y cuando el karma se manifiesta, amigos, la gente sabe que se le está manifestando un karma por algo que ha hecho que no era correcto. Entonces aquí, claro, este as de espada, digo, de bastos, te está diciendo, a ver, la sacerdotisa es consciente que esta gente le ha hecho perder muchas oportunidades en su vida y que le ha aportado, pues, mucho desperdicio de su propio potencial, ¿verdad? Entonces, bueno, esto va a quedar un poco así en stand-by, pero en principio lo que nos están diciendo las cartas es que esta lo que quiere, amigos, es hacer como, bueno, un arreglo a nivel económico para salir de la quema. Ahora miraremos a este ser, que no tiene mucha vergüenza por lo que veo. Vamos a mirar a este ser, lo que le va a pasar. Lo que sí que está claro es que, a ver, amigos, la lealtad de los ancestros están, quizá está burrota con lo que quiere realizar, es dejar o desbaratar este odio, digamos, que había, ¿no? Porque cuando una persona ataca sin motivo a otra es porque hay mucha envidia o hay un odio que se ha ido creando con el tiempo porque igual lo que esta persona quería conseguir no lo conseguía y iba haciendo, iba haciendo, iba haciendo y no lo conseguía. Y eso, pues, le llegó a desencadenar de lo que sería envidia a odio, amigos. ¿Por qué? Porque no salía lo que quería y seguramente esta persona, aparte de hacer sus trabajos energéticos, también debía pagar mucho dinero para que esto se llevara a cabo con personas de oscuridad. Vamos a ver lo que le va a pasar a esta reina de bastos mal aspectada y ya la pondría al revés porque el karma ya se le ha manifestado, amigos. Vamos a ver. Aquí y ahora. Mira, ha saltado, es que de verdad, esta carta que es el as de copas, que es una carta de nuevos comienzos, de felicidad, de alegría, ¿eh? Vamos a ver. Que yo no creo que esta carta sea para esta burrota. Aquí la carta del mundo. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, amigos, vamos a sacar unas cuantas. A ver lo que le va a ocurrir a esta reina de bastos. Bueno, aquí te dice que esta mujer es una persona que ha quedado con los sueños rotos, tiene pesadillas, es muy infeliz, se encuentra devastada, falta de dinero. Pero, a ver, al estar mal aspectada, amigos. Bueno. Estas dos cartas de nuevos comienzos y un nuevo ciclo pertenecen al consultante, ¿vale? Pero esta burrota que está al revés, que es una brujilda fracasada, te dice que es una persona que conoce al consultante desde hace mucho tiempo atrás, te dice que es una persona que es un enemigo, que va a venir con engaños, con mentiras y con trampas, y también te está diciendo que es una persona que espía al consultante. Entonces, lo que le va a ocurrir a esta persona por la ley de causa y efecto es que lo único, o sea, todo lo que ha hecho se le va a devolver, todo. Si hubiera hecho 20.000 cosas, 20.000 cosas que se le van a devolver. Lo que sí que te está diciendo también estas cartas, amigos, es que como tenemos la lealtad de nuestros ancestros, somos seres que estamos muy protegidos, ¿verdad? Y también está diciendo que en algún momento una mascota, bueno, pues, yo diría que quedó como... no digo muerte, amigos, porque no veo, pero sí como si hubieran cogido alguna mascota y se la hubieran llevado lejos y dice que en el mes de octubre de este año esta verdad va a salir a la luz. Esto por si puede resonar con alguien. Y que como estamos muy protegidos por nuestros ancestros, quizás este odio que siente que siente esta reina de bastos que ahora quiere hacerse el amigui pero todo es una trampa, quede abortado en febrero. ¿Vale, amigos? Todo lo que esta señora, bueno, para decirle un nombre, ¿no?, ha intencionado contra el consultante es lo que le viene contra ella misma porque ya hemos visto en la tirada que hemos hecho anterior a mirar a esta que solamente nos especifica que es una traidora, que es una espiadora y que es una persona que está mal económicamente, ¿vale?, todo lo que había hecho o lo que había intentado reflejar de sus propias carencias y de su propia maldad al consultante con tanto trabajo y tanta historia no ha conseguido nada porque el consultante está muy protegido por su divinidad, por su cuadro angelical y también tiene la lealtad de los ancestros. La lealtad de los ancestros quiere decir que los ancestros están vigilantes para que cualquier movimiento que quiera hacer alguna persona traidora o maligna no se pueda llevar a cabo y sin embargo sí que se le auto rebote. Estamos en un tiempo karmático y todo lo que se haga con mala intención se devuelve al remitente hecho facto. ¿Por qué? Porque ya hay muchas barreras tanto a nivel espiritual como de la divinidad que impiden que se pueda dañar más a una sacerdotisa que se ha elevado al rango de emperatriz. Vamos a ver cuál es el angelito que nos puede salir para darnos algún tipo de mensaje, amigos. para acabar ya la tirada energética de hoy primer día de julio un día que la verdad amigos las energías están un poco bueno fuertitas yo supongo que todos estos descerebrados desalmados en este momento ya están como dando patadas de ahogado y bueno quizá es el momento de que nos tengamos que proteger más a nivel energético de tener cuidado de con qué personas bueno pues nos reunimos o interactuamos porque hay personas que son muy tóxicas y que solamente vienen a robar energía o a sacar información para después cobrar un dinerito y poderse comprarse unos zapatos ni que sean en el mercadillo entonces amigos ya nos ha salido que había un espiador que es esta desalmada una persona que se quiere hacer la amiga proponiendo algo que es una trampa ¿por qué? porque es una persona que está muy mal económicamente y porque todo lo que ha hecho todo lo que ha invertido no le ha funcionado entonces está rabiosa por eso salían las cartas mágicas la carta del odio amigos el odiar a una persona yo la verdad se tiene que estar bastante mal de la cabeza para odiar a nadie pero bueno si esta persona tiene estos sentimientos allá ella vamos a ver bueno el mensaje que nos sale hoy es del ángel Aijel Aijel el atributo que tiene es Dios de delicias y el don dispensado es transformación consuelo en la adversidad y atraer influencias ocultas atraer influencias ocultas de la divinidad amigos no de una cosa mala porque es un ángel que pertenece al coro de los ángeles dominados por el bendito ángel Gabriel Gabriel es el que domina el elemento agua y viene con un vestido azul que es el color del arcángel San Miguel amigos entonces te está diciendo atributo Dios de delicias ángel Aijel y el don dispensado transformación consuelo en la adversidad y atraer influencias ocultas muy bonito el mensaje amigos espero que os haya podido ayudar esta tirada energética de hoy lunes primer día de julio quiero dar las gracias infinitas amigos a todos y cada uno de los que os habéis suscrito a mi canal gracias por anticipado a los que os vais a suscribir deseo que durante todo este mes de julio lo que es la justicia divina y la justicia terrenal se junten para que la verdad salga á la luz que todos y cada uno de los implicados reciban en justa consecuencia por sus actos el que tenga que recibir karma que lo reciba tal como se merece y el que tenga que recibir sus bendiciones o dharma que la reciba tal como se merece no me voy a cansar amigos de deciros que vivir en un planeta que sea un paraíso o un basurero depende mucho de nosotros de como tratemos a todo lo que nos envuelve muchísimas gracias feliz mes de julio y hasta pronto amigos gracias gracias gracias